Nos encontramos ante la inversión más alta de los últimos diez años, con un incremento del 53% sobre los presupuestos vigentes. Tras consultar su magnífica carrera política, que lo he hecho como doctor en Economía y portavoz de Economía y Hacienda de Presupuestos en distintas legislaturas, le pregunto, ¿cree que en la crisis económica social de posguerra en la que nos encontramos es el momento para hacer la mayor inversión de los últimos, nada menos que diez años, al menos en la configuración que se ha hecho? No me cabe la menor duda de que, como experto en la materia, se habrá que aumentar el gasto en nada menos que 16.000 millones de euros. Primero hay que recaudar esa cifra. Supongo que con esa previsión de gasto irá coordinada con la ministra de Hacienda, que es la que tiene que ver en relación con la fiscalidad. ¿Cómo piensan obtener tan ingente cantidad de dinero en plena crisis? El problema no es el gasto, es cómo se va a recaudar ese dinero para poder invertirlo. No es el momento de terminar de asfixiar a los ciudadanos que agonizan con una desorbitada subida de impuestos, autónomos, pequeños empresarios, que ya han visto obligados a cerrar sus negocios por los decretos de este Gobierno y trabajadores incluso que todavía no han cobrado los ERTE, pero consideran que va a haber esta ingente cantidad de dinero para asumir esos gastos. Cuando España necesitaba unos presupuestos para empleo y recuperación, en su lugar nos encontramos con un incremento en el gasto estructural improductivo que nos llevará a la ruina. El señor Avalos dijo en la presentación del proyecto de presupuestos de 2021 que uno de los principales objetivos es reforzar el estado de bienestar, y vemos que sí, que buscan el bienestar, pero de los políticos. Altos cargos en infraestructura de transporte ferroviario, 59.000 euros. Altos cargos en ordenación e inspección del transporte terrestre, 59.000 euros. Altos cargos en regulación y supervisión de seguridad ferroviaria, 97.000 euros. Y así en los sucesivos programas del Ministerio. También hay partidas con conceptos como gastos diversos, otros, atenciones protocolarias, publicidad y propaganda, reuniones, conferencias, cursos, trabajos realizados por otras empresas y un largo etcétera. En síntesis, las partidas aumentan para crear apartados sin definir, elevadas cuantías para altos cargos, sobre todo en la retribución complementaria, que no base económica. Así como partidas abiertas para poder asignar trabajos a empresas por el enchufismo por el que viene destacando este ministerio hasta la fecha. En relación a la pregunta que le he mencionado al principio en mi intervención, en su exposición, ya he indicado que sí, que para reactivar la economía lo que hay que hacer es invertir. ¿Pero realmente considera que es necesario invertir en conceptos indeterminados y en altos cargos? En otro grado de cuestiones quería consultarle al respecto del corredor cantábrico-mediterráneo en su tramo Sagunto-Teruel-Zaragoza. Los estudios informativos fueron realizados en 2009 y 2011, este último licitado en febrero de 2011, adjudicado y pagado por el Ministerio de Fomento a la empresa de Eurostudios por un valor de 805.000 euros. El estudio se dio por desaparecido y fue Vox Teruel quien, el 5 de noviembre de 2019, lo encontró en la Subdirección General de Planificación Ferroviaria en Madrid. Tras verificar el estado del expediente, se comprobó que el mismo había sido suspendido inexplicablemente en 2016 y se dejó caducar. Jamás se proporcionó información sobre el estado de la elaboración del estudio y el Gobierno dejó caducar, además, dos preguntas parlamentarias sobre el mismo, sin dar explicación alguna al respecto del notorio retraso y posterior caducidad. Un estudio informativo cuya realización técnica duró cinco años, quedando únicamente pendiente la fase de información pública, habiéndose abonado casi un millón de euros. El resultado es que a día de hoy resulta imposible la complejión del referido estudio y, consecuentemente, no podrá accederse a la financiación europea pertinente, cuyo plazo de presentación para obtención de dichas ayudas finaliza en 2021. Ahora, en octubre de 2019, es decir, hace un año el señor presidente del Gobierno visitó Teruel anunciando que mandaría una nueva licitación para un nuevo estudio del corredor. En relación a una infraestructura de comunicación vital para la provincia de Teruel, decisiva para la vertebración y cohesión de toda la nación, le pregunto ¿Qué sabe del expediente del corredor cantábrico mediterráneo? ¿Quién es el responsable de haber abonado casi un millón de euros en una licitación que el propio Ministerio de Fomento ha dejado caducar? ¿Hay que volver a efectuar el mismo gasto por la negligencia del Gobierno? Dado el enorme aumento en sus presupuestos de previsión de gasto en infraestructura ferroviaria, ¿está prevista la realización del corredor cantábrico mediterráneo? ¿Van a solicitar las ayudas europeas? Por otra parte, la descripción general de los objetivos del sector de los presupuestos generales 2021 incide en que, en el área de infraestructuras, constituye un objetivo fundamental la formulación de la planificación y programación, literalmente, de la construcción de infraestructuras en condiciones de perspectiva de género. Al respecto, quería que nos explicara cuáles son las condiciones que debe reunir la construcción de las infraestructuras desde la perspectiva de género. Desconocemos las vías de tren que pretende implantar este Gobierno y, en ese sentido, me gustaría conocer los requisitos de género que deben cumplir. La misma descripción incide nuevamente en la perspectiva de género cuando, en el área de servicios generales, indica que, en especial, la gestión de personal y de los servicios generales tiene en cuenta especialmente el enfoque de género y la atención a la igualdad entre hombres y mujeres, lo que supone una total contradicción, permítame que se lo diga, o hablamos de igualdad o hablamos de políticas de género que establecen beneficios precisamente por el sexo. Me gustaría que nos explicara los criterios de género que seguirá la gestión de personal, si ésta responderá a criterios profesionales o a criterios de cuotas, o incluso de imposición como el Ministerio de Igualdad, que solo tiene mujeres en sus cargos directivos. En último lugar, en relación al programa de salvamento en la mar, es un programa centrado en la actuación sobre las pateras y embarcaciones que llegan a las costas. En los presupuestos de 2019 preveían asistir a 18.000 personas y terminaron por asistir a casi 45.000. En 2020 también prevían asistir a 18.000 y, sin terminar el año ni conocer la fecha de esa cifra, han atendido a 39.000. Para el ejercicio 2021, el Gobierno reconoce que habrá un incremento radical, previendo una cifra de nada menos que 60.000 personas que arribarán en patera a nuestras costas, destinando 9 millones de euros más a la entidad pública SESAMAR, que es la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima. 9 millones que pagarán los ciudadanos de sus impuestos, claro. En total, la cantidad que percibirá la entidad pública SESAMAR en 2021 asciende a la friolera de más de 133 millones de euros. Esta partida demuestra que se está asumiendo la llegada de inmigración ilegal en número muy importante y, sin embargo, este incremento en cuanto a la inmigración ilegal no se ve reflejado en un aumento de dotación de medios para evitar esta situación. ¿Cómo han pasado de prever el salvamento de 18.000 personas en 2019 y 18.000 personas en 2020 a 60.000 en 2021? ¿Tienen algún tipo de información que no tengamos los partidos de la oposición y el resto de ciudadanos que van a asumir el coste de esos salvamentos? Porque sería el momento de compartirla. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ya que usted me ha dicho que el portavoz del Partido Socialista me ha respondido en cuanto a las cifras de inmigración ilegal, pues entiendo que la réplica se la tendré que hacer a él. Primero, que están poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. César. Mucho cuidado con eso. Dicen que son cuestiones humanitarias rescatarlos y en ningún momento he hecho alusión a este hecho. Les he preguntado en base a qué informaciones prevén un aumento de salvamento que va de 18.000 a 60.000 ilegales que arribarán en patera en 2021. Cuestión totalmente distinta, objetiva y sin acepciones ni opiniones subjetivas. Que les gusta mucho criminalizarnos fuera de contexto y cuestión a la que, por cierto, no ha respondido. Precisamente el hecho de que se prevea ese desorbitado aumento, nada menos que triplicando la cifra de un año para otro, es una preocupación más humanitaria que la suya. ¿O acaso no creen que sí se prevé nada menos que la llegada de 60.000 personas sean víctimas de mafias de tráfico de seres humanos? ¿Son tan ingenuos que consideran que 60.000 personas llegarán por sus propios medios a costas españolas? ¿O acaso ustedes creen que el fin justifica a los medios? Es decir, si van a llegar, da igual que sean objeto de mafias, ¿no? No se equivoquen y no profieran en mi intervención opiniones subjetivas que no he referido. ¿Y acaso no creen que prevalece el derecho a no emigrar y permanecer con los suyos frente al derecho de emigrar por necesidad? ¿No sería mejor para que esas personas no deban separarse de sus familias por necesidad ofrecer ayudas en origen? Y, dicho esto, paso a hacer un breve resumen de los presupuestos. Son unos presupuestos irresponsables, con las cuentas más expansivas de su historia, incrementando más que nunca la deuda acumulada que alcanzará el 120% del PIB. Donde necesitábamos unos presupuestos para el empleo y la recuperación, tenemos un incremento de gasto estructural e improductivo que nos llevará a la ruina, con una irresponsable subida de impuestos del 84% que afectará a las rentas medias y bajas. Medidas discrecionales contra el sector privado, familias, autónomos, empresas, inversas, los motores generadores de la riqueza, solo ponen trabas a la recuperación. En lugar de estado de bienestar, bienestar de los políticos, incrementan en partidas a sus socios y en más propaganda. Hacen creer que van a ayudar al transporte y a los transportistas de mercancías por carreteras, por ejemplo, siendo que una de las principales fuentes de la subida fiscal es precisamente el diésel. ¿A quién quieren engañar? La estimación de crecimiento es la base de la estimación de ingresos y está totalmente inflada, es disparatada. Sobre la base de los presupuestos que nos traen, no podemos sino temblar por la ruina aún mayor que se avecina en España. Apelo a su conocimiento como doctor en economía para que abra los ojos a esta más todóntica estructura socialcomunista que nos gobierna antes de que sea demasiado tarde para la recuperación de nuestra nación, nuestras familias, nuestras empresas y nuestro tejido productivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Vázquez, por su comparecencia. Gracias. Como ya se ha comentado, el ferrocarril representa el 42% del total de la inversión del ministerio y conlleva unos gastos para altos cargos de 59.000 euros. Es una cuestión que ya le he formulado al secretario de Estado, como habrá escuchado, porque usted ha estado aquí presente, pero no me ha respondido a la cuestión precisa. Y siendo usted el secretario general de Infraestructuras, pues me gustaría saber o que nos explicara el motivo del área de infraestructuras en relación a la programación de la construcción de infraestructuras en condiciones de perspectiva de género. Esto lo cito literalmente de la motivación de los presupuestos. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una vía o una carretera para responder a esa perspectiva de género? Eso es lo que no alcanzo a comprender. También, en este sentido, la memoria del programa de creación de infraestructura de carreteras expone la dificultad, por un lado, la dificultad del estudio de impacto por la igualdad por falta de datos que segregue por sexo. Y, sin embargo, por otro lado, contrariamente a dicha afirmación, sostiene literalmente y de forma muy sexista lo siguiente, y cito. Debemos considerar dos factores que pueden incidir en la igualdad entre hombres y mujeres. Por un lado, con carácter general, son las mujeres las que sociológicamente se ocupan en zonas rurales, de llevar a los hijos y a las personas dependientes a médicos, colegios, centros asistenciales, etcétera. Por lo que será este colectivo quien más sufre a la escasez de carreteras o sus malas condiciones, y, por tanto, quien más necesitado esté de este tipo de inversiones. Pero, por otro lado, la mejora de las carreteras va a redundar en la disminución del tiempo a utilizar en este tipo de desplazamientos, hecho que contribuirá a que los hombres se involucren en mayor medida en la realización de este tipo de labores, aunque no existe la posibilidad de cuantificar resultados. Si, tal y como afirman, no existen datos desagregados por sexo debido a la inexistencia de estadísticas sobre el distinto uso de carreteras por hombres y mujeres, ¿en qué se basan para afirmar que en zonas rurales son las mujeres las que más utilizan las carreteras? ¿Realmente están utilizando como pretexto a las mujeres para arreglar las carreteras de las zonas rurales? ¿Que si conducen hombres no las arreglarían? No sé si se dan cuenta de lo absurdo de la justificación en este sentido. ¿Y en qué se basan para afirmar que la reducción en el tiempo de desplazamientos contribuirá a que los hombres se involucren en mayor medida, sobre la base siempre, claro, de que sus afirmaciones previas son infundadas? Teniendo en cuenta la descripción de los fines y actividades que acompañan el programa de la creación de infraestructura de carreteras, basada en afirmaciones absurdas que no pueden sostener, desde su profesionalidad estará conmigo en que los presupuestos no se han hecho pensando en la creación de empleo, ni mucho menos, puesto que, además, se reduce el gasto de personal tanto en la creación de infraestructura de carreteras como en la conservación y explotación de las mismas, sino en agendas ideológicas y políticas. Desde su criterio profesional y rogándole total sinceridad, ¿considera que unos presupuestos basados en agendas ideológicas responden a las necesidades reales del conjunto de la sociedad?, ¿responden a la actual crisis de posguerra?, ¿o deberían basarse estrictamente en criterios económicos sobre políticas de creación de empleo y recuperación? ¿Qué opina del 84% de la subida fiscal? ¿Cree que es una medida que responde a la actual situación cuando las familias no llegan a fin de mes para destinarlo, en su caso, a infraestructuras? ¿Están poniendo las infraestructuras por encima de las familias? Ya sabemos que es un medio necesario, pero a costa de apretar y ahogar a las familias. Por último, quisiera saber cuál es la previsión de ejecución de todas esas infraestructuras, pues cómo piensan a llevarlas a cabo si reducen precisamente en las personas que las ejecutan, es decir, el personal. Y a pesar de que he hecho una exposición bastante amplia al secretario de Estado al respecto, me gustaría conocer su opinión directa sobre el corredor cantábrico-mediterráneo. Muchas alusiones se hacen al respecto del Atlántico y del Mediterráneo, pero no del cantábrico-mediterráneo, sobre todo en su tramo Segundo Teruel-Zaragoza, el cual fue licitado y pagado por casi un millón de euros y dejado caducar por el Ministerio de Fomento. ¿Se va a volver a adjudicar? ¿Se va a recuperar el estudio técnico que tardó nada menos de cinco años en efectuarse quedando pendientes solo de información pública? ¿Se pagará en su integridad o se descontarán los más de 800.000 euros ya abonados? ¿Se van a perder las ayudas europeas por no presentar el proyecto antes de 2021? Y hablando de Teruel, como sabrás, sin infraestructuras de comunicación no será posible encontrar una solución al dramático problema de la despoblación de la provincia. Estamos cansados de que Teruel existe, se colme de titulares, diciendo que solicitará el desbloqueo de la A40. Así que le pregunto directamente, ¿tienen intención de desbloquear la A40 entre Teruel y Cuenca? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gómez, por su comparecencia. En el ámbito rural, que es donde se encuentran el 70% de las viviendas vacías en España. Y esto nos causa de que las viviendas allí ubicadas estén faltas de rehabilitación o sus muros no sean eficientes energéticamente. La falta de empleo, los palos en la rueda que se ponen los agricultores y ganaderos para seguir su actividad, la insuficiencia de infraestructuras, la falta de personal sanitario, de escuelas… El mundo rural no se va a repoblar por tener placas solares en sus tejados. Sienen ustedes en el mantra o en la soberbia de que la acción del hombre puede detener o cambiar el cambio climático. Existe un cambio climático como la existida a lo largo de la historia de la humanidad. Desde la era glacial hasta hoy ha habido unos cuantos ciclos. Y tampoco es cuestión de resiliencia, que es la capacidad de un ser vivo de adaptarse a un elemento perturbador o de un material para volver a su estado inicial. Algo que ha aplicado a viviendas, pues no queremos que vuelvan a su estado inicial, queremos que sean más eficaces energéticamente, con lo cual tampoco aplica. Centrar gran parte de esta generosa dotación de 1.651 millones de euros de la partida 260A del presupuesto en edificios de la Administración, solo por dar ejemplo a la ciudadanía, es tan derrochador como disparatado e inoportuno. Los españoles, más que nunca durante el estricto confinamiento que hemos sufrido, han experimentado en sus propias carnes la deficitaria calidad constructiva de sus inmuebles. Las viviendas españolas suspenden en cuanto a eficiencia energética. El 82% de los edificios en España son ineficientes desde el punto de vista de la calificación energética y más de la mitad de viviendas, el 55%, son anteriores a 1.980. Estos son datos de su propio Ministerio. Céntrense, por favor, en los hogares, que muchos de ellos se han convertido también en el lugar de trabajo de los españoles y ya vendrán tiempos para acometer lucidas rehabilitaciones verdes en edificios de la Administración. Entiendo que ustedes manejan los datos del INE y sabrán, por tanto, que el 80% de las personas sin hogar son hombres. Sin embargo, hablan en su programa de una perspectiva de género positiva, es decir, dar prioridad a la mujer en el acceso a la vivienda. La discriminación es discriminación y esta nunca es positiva, además de ser anticonstitucional en contra del artículo 14 de nuestra Constitución. Dan prioridad específica a los huérfanos que ustedes llaman por violencia de género, es decir, que un huérfano cuya madre ha sido víctima de un cáncer, de un accidente de tráfico, asesinada por su novia o que era una enfermera muerta por COVID, como las siete que han muerto en lo que llevamos de pandemia, esas profesionales a las que tanto falta el respeto el señor Simón, o fallecida por cualquier otra causa, no va a recibir prioridad alguna en acceder a una vivienda. Cualquier huérfano necesita comer igual, necesita vestirse igual, necesita formarse igual y es una discriminación infame entre huérfanos. Todos, absolutamente todos los huérfanos necesitan del mismo amparo. Y lo mismo ocurre cuando especifican a las familias monoparentales y concretan que se refieren únicamente a una madre con hijos a su cargo, es decir, si un hombre está solo con sus hijos, esa familia ya no es digna de acceder a una vivienda. Por otro lado, siguen cacareando su plan de 20.000 viviendas anunciado en 2018 y cuya ejecución a día de hoy apenas llega al 16%. En el 80% de los terrenos todavía no se ha empezado ni con el movimiento de tierras. Y es que no se plantean seriamente una reforma integral de la ley del suelo. Los procesos se eternizan, los años de tramitación para conseguir licencias e innumerables administraciones intermedias ponen todo tipo de trabas para justificar así su parte del peaje para ejecutar cualquier plan de promoción de vivienda. Echamos de menos un plan muchísimo más ambicioso para llegar a la media europea en vivienda social. Solo a la media de vivienda social. España adolece de dos millones de viviendas de alquiler social para situarse en la media europea. O sea, no estoy hablando del 30% de Holanda o de llegar a los niveles de Austria. Solamente para llegar a la media. En definitiva, nos hablan aquí de unos presupuestos más sociales de la historia, de resiliencia, de todo tipo de yingues navideños. Pero, mire, respecto a estos presupuestos y parafraseando al gran José María Paimán, les digo. La forma, brillante. El fondo, vacío. Para poco cante, muy largo el jipío. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora presidente. Y muchas gracias, señora Rayo, nuevamente por su comparecencia. Ella estuvo aquí el otro día. Uno de los objetivos de su secretaría es asegurar la prestación de servicios esenciales de transporte y las obligaciones de servicio público, como ha comentado. Ha hablado usted de cifras globales destinadas en los presupuestos. Sin embargo, no ha hablado de las variaciones que sufren esas cifras respecto a 2020. Y lo cierto es que las ayudas para los sectores del transporte marítimo apenas aumentan tres millones y el aéreo se reduce en 18 millones y medio. Es decir, lejos de percibir una ayuda, ven como las que venían percibiendo hasta la fecha, se reducen en esta época de terrible crisis pasando. En 2020, de 166 a 169 millones en 2021 y de 682 a 664 millones respectivamente. Al respecto, cabe destacar que lo que ha provocado precisamente una desorbitada necesidad de subvención en los sectores del transporte ha sido precisamente el Gobierno, que ahora trae la solución a su nefasta gestión. Es decir, arruina el sector del transporte para luego erigirse como suele a El Salvador con un supuesto incremento en el apoyo y, sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues la salvación no llega. Como hemos indicado, tanto las subvenciones al transporte marítimo como al aéreo se ven prácticamente mermadas, si bien la primera aumenta apenas tres millones. En cuanto a las subvenciones que sí que se incrementan son las del transporte extrapeninsular de mercancías, que también ha mencionado usted aquí, y la del transporte terrestre. No obstante, tampoco en respuesta a necesidades reales, puesto que la primera de ellas pasa de 75 a 77 millones, manteniéndose prácticamente idéntica que en 2019 y 2020, siendo la segunda la única que prevé un mayor incremento pasando de 1.600 millones a 1.700, suponiendo 100 millones más. Sin embargo, esos 100 millones no sabemos si son condicionados a su mantenimiento o si las empresas destinatarias podrían cerrar despidiendo al personal tras haber percibido esas subvenciones. Desconocemos si las subvenciones son condicionadas. Y, en cualquier caso, si una de las principales fuentes de la subida fiscal es el diésel, esos 100 millones quedarán lejos de ser suficientes al haber encarecido la base de los transportistas de mercancías por carreteras. Con esas reducciones en el apoyo al sector del transporte respecto a 2019 y 2020, ¿cómo piensan abastecer, por ejemplo, a las Islas Baleares o a las Islas Canarias, es decir, a los territorios extrapeninsulares? ¿Cómo piensan mantener esos servicios mínimos? Han quebrado el sistema, las navieras, las compañías aéreas y las aeronáuticas. Y a esa reducción se acompañan, precisamente, 5 millones menos a familias para satisfacer la bonificación de residentes no peninsulares, tanto por traslado a península como por traslados interinsulares, y los 18,5 millones menos por vía aérea. Y esas reducciones no son en favor de bonificaciones para el transporte marítimo y aéreo de mercancías, que apenas aumentan 2 millones. Es decir, tenemos que se eliminan 23,5 millones y en otro lado se conceden 2 millones, con un resultado negativo de 21,5 millones. Y ya que, bueno, que lo ha mencionado usted, la entidad SASEMAR, que depende de su secretaría, que percibirá nada menos que 133 millones de euros, quería saber cómo han calculado la previsión de rescate de 60.000 personas en 2021 si se preveyeron para 2019 y para 2020 18.000. El señor secretario de Estado me ha indicado que es parte de la política migratoria ambiciosa que tiene este Gobierno, lo cual me ha sorprendido enormemente. Por eso quiero que usted me confirme si esa masiva previsión es parte de un plan o política ambiciosa del Gobierno, como me ha dicho el señor secretario. Y quería preguntarle también qué pasa con las más de 65.000 familias que dependen del taxi en España, un sector que está sufriendo un abandono y maltrato institucional que lleva a la ruina a los trabajadores autónomos del sector. Las prestaciones por cese de actividad han sido un fracaso absoluto. El aplazamiento de impuestos un fiasco y la reducción de cotizaciones insuficientes, a lo que se suman los anuncios de mayor presión fiscal para afrontar los presupuestos que nos traen y la imposición de trámites excesivos como las dobles ITV. Se encuentran en la ITV, como el plazo está para vencer, tienen que pasar la ITV en ese momento y la ITV siguiente. Están asfixiando a decenas de miles de familias. ¿Qué medidas tienen previstas para este sector tan abandonado y castigado? Sinceramente, ¿no cree que se podría recortar, por poner un ejemplo, de altos cargos para ayudar de verdad a los trabajadores autónomos del taxi? También quería preguntarle sobre la línea ferroviaria Madrid-Aranda-Burgos, que tiene el tráfico comercial suspendido. Usted ha hecho una breve referencia a ello. En el tramo Soto del Real de Aranda del Duero, tras un pequeño desprendimiento no arreglado en el túnel de Somosierra, está suspendido desde 2011. También cinco de los ocho tramos de la autovía 11 Soria-Valladolid siguen pendientes de ejecución, tres en obras y dos bloqueados. Tienen pensado desbloquear y ejecutar los tramos pendientes. La paralización se produjo en 2011 con el PSOE y, tras alternarse rojos y azules el poder, el total abandono ha sido siempre el mismo. Por último, teniendo en cuenta que otro de los objetivos de sus secretarías es asegurar el más alto nivel de seguridad posible, tanto en servicios como en instalaciones del transporte, ¿qué opina de la reducción de seis millones y medio en el programa de regulación y seguridad del tráfico marítimo? Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Lucas, de nuevo por su comparecencia aquí. Yo no sé si han tomado conciencia, conciencia real, de que estamos ante la mayor crisis socioeconómica que ha vivido España en tiempos de paz. Imagino que su ministerio habrá sopesado esta cuestión durante el verano para elaborar los presupuestos o para corregirlos. En materia de vivienda es el momento de impulsar al máximo sus políticas y que estas sean igualitarias y no discriminatoriamente igualitarias. He comentado anteriormente cómo introducen en la accesibilidad de vivienda la perspectiva del género, concretando uno de los ejemplos que ponen ustedes ahí es que la familia monoparental es la de una mujer con sus hijos a su cargo y cuando es un hombre solo lo dejan fuera y qué culpa tendrán esos niños que les falte su madre en vez de faltarle su padre. De verdad que esto, o sea, ya estamos entrando en tema niños. No se puede discriminar de esta manera y meter la perspectiva del género hasta en la sopa, sabiendo que el 80% de las personas sin hogar son hombres. O sea, todos los españoles tienen que tener las mismas posibilidades ante el mismo momento de desamparo. Son tiempos de extrema austeridad. Huelga decir que acciones tales como la promoción y participación en eventos internacionales de difusión de la agricultura como organización y financiación de las Bienales Españolas e Iberoamericana de Arquitectura, participación en la Bienal de Arquitectura de Venecia, concurso de arquitectura europa, premios de la Casa de Arquitectura, subvenciones a más de 12 fundaciones que describen Green Building Council, que no pongo en duda que estas fundaciones serán muy meritorias y muy buenas. Pero, aparte de que muchos de estos eventos se van a tener que suspender, como ha ocurrido con los Juegos Olímpicos, ahora mismo es accesorio. La mejor manera de premiar a nuestros arquitectos españoles es darles trabajo para promover las más de dos millones de viviendas de alquiler social que hacen falta en España para igualarnos a la media europea. La coordinación técnica de desarrollo del sistema estatal de índice de referencia del mercado de alquiler de vivienda y de otros instrumentos para el seguimiento y observación de la realidad del mercado de la vivienda y el suelo. Esto está en el apartado 261P de sus presupuestos, que ya nos comentó el otro día. Y nos detalló que para ello se iban a apoyar en los datos del Registro de la Propiedad, del Catastro, del Banco de España, del Ministerio de Hacienda, el Observatorio de la Vivienda y la Agencia Tributaria. Pero, de verdad, si quieren saber por dónde respira el mercado los precios de alquiler, tienen que contar con la red de APIs colegiados que tenemos en España, con las consultoras, con los portales inmobiliarios para saber cuál es el precio de oferta, con los precios de cierre. Los precios de cierre ustedes los conocen, los conocen porque tienen acceso a información del IBIMA, del IBAY, del INCASOL, de los organismos correspondientes donde se depositan las fianzas. Y también a través de los certificados de eficiencia energética que son obligatorios desde el 2013 para el propietario emitir a través de un arquitecto o de un ingeniero, pueden conocer el estado de conservación o de renovación de una vivienda. O sea, dentro de un mismo edificio puede haber diferencia del 40% del precio de alquiler, dependiendo si está reformada o no, si está aislada, si tiene un mejor aislamiento, si es más eficiente energéticamente. Si no tienen en cuenta a los agentes que están en la calle y que viven en el mercado, no van a ser conocedores de los precios reales de alquiler en España y de sus fluctuaciones. Atendiendo únicamente a catadas, tracienda, etcétera, van a tener a un equipo de funcionarios entretenidos en sus despachos, realizando un ejercicio costoso, inútil y obsoleto antes de ser publicado. Pero bueno, en cualquier caso, este índice de referencia de precios de alquiler, que vamos a pagar todos los españoles, nos preocupa mucho que se conviertan en una herramienta para el intervencionismo en los precios de alquiler, algo que atentaría directamente contra el 33%. Y es algo que aplauden y están manifestamente reclamando sus socios de Podemos. Es más, lo ha mencionado el señor Mayoral esta mañana en dos ocasiones y la respuesta de sus compañeros de ministerio ha sido que estaba de acuerdo en sus declaraciones. Es incuestionable la falta de viviendas de alquiler social en España. Y como es incuestionable, que por parte de los poderes públicos tienen que promover las condiciones necesarias para dar acceso a la vivienda, como reza el artículo 47 de nuestra Constitución. Y les venimos reiterando este asunto en todas las comisiones, vivienda social, pero la vivienda de alquiler social no se puede hacer a costa del pequeño propietario. Y les venimos advirtiendo que si intervienen en los precios de alquiler van a lograr que los propietarios entren en rentabilidades negativas, es decir, que les cueste más el gasto de mantenimiento de la vivienda que las rentas que por ella perciben, logrando así que retiren sus viviendas del mercado de un parque de alquiler que ya de por sí está altamente tensionado, como ustedes mismos reconocen. Se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Una parte importante del pastel con unos, como ha comentado, 4.858 millones, es decir, alrededor del 50% de total de las inversiones en infraestructuras que se van a acometer en España. Y a la vista de estos presupuestos a nosotros nos gustaría incidir en algún asunto. Según el presupuesto, se prevén unas pérdidas durante el ejercicio solamente en Adif de unos 394 millones de euros, que si las sumamos a las 142 millones de euros que se prevé que va a perder también Renfe, sumarían entre las dos unos 536 millones de euros. Que ya sabemos que podrán variar, dependiendo de sus propias cuentas de resultados, como empresas públicas que son. Pero nos tememos que, como parece bastante previsible, estas deudas se incrementarán, debido en gran medida a las restricciones de movilidad que usted ya ha citado y que están empezando a producirse, gracias efectivamente al disparatado estado de alarma que ha decretado de nuevo este Gobierno. Que no sabemos a dónde nos va a llevar. Bueno, sí, nos va a llevar a la ruina a bastantes españoles, pero sin duda también va a afectar a Adif de una manera importante. De cualquier modo, aumenten o no estas pérdidas, esta situación llevará a que al final del ejercicio más o menos la deuda total solamente de Adif podrá superar los 20.000 millones de euros. En lo que creo que estará usted de acuerdo conmigo, que ya son unas cantidades que deberían hacernos reflexionar, porque a este paso las vías de hoy las van a pagar los nietos de nuestros nietos. Y claro, yo no sé si es el momento y si han vuelto ustedes a reconsiderar la posibilidad de reintegrar otra vez a Adif y Renfe en un único holding, que unifique los criterios contables del ferrocarril y que, a lo mejor, y digo solo a lo mejor, ayudaría también a mejorar la competitividad, la reducción de costes y la eficacia de ambas compañías. Sobre todo ahora que van a empezar a llegar a España, a las vías españolas, compañías extranjeras a competir, como la Societad Nacional Francesa o la Italiana Trinitalia. Que le recuerdo que estas sí son holding, es decir, que son gestores de la infraestructura y operadores al mismo tiempo, lo que sin duda les ayuda a competir en sus respectivos mercados con mayor ventaja. Es evidente que la segregación en la Unión Europea ha fracasado. Es un hecho. Alemania ni siquiera lo hizo. Europa lo intentó, intentó que se hiciera, pero Alemania no lo hizo. Y como bien sabrá, Francia, que lo hizo en el 2014, devolvió a la Societad Nacional de Chamín de Fer el control completo de la red. Solamente España parece ser que es la única de las potencias europeas en transporte ferroviario que sigue empeñada en no llevar o no a cometer de algún modo algún tipo de fusión que, curiosamente, hasta los propios sindicatos defienden. ¿Por qué será? Porque insistimos, como en otros ámbitos del Estado, en seguir duplicando o triplicando ciertas estructuras que podrían simplificarse. ¿Por qué será? En cuanto a las inversiones que ustedes proyectan, por la falta de tiempo no voy a entrar en detalle. No hay mucho tiempo. Pero sí es significativo que tanto ADIF como Renfe van a ser los dos organismos públicos que más van a invertir durante este ejercicio en Cataluña. Otra vez, suponiendo las inversiones, y cuando se apruebe este presupuesto, las inversiones de ambas entidades van a ser más o menos las dos terceras partes, unos 1.350, 1.400 millones, de los 2.000 millones de euros que el Gobierno prevé destinar este año a infraestructuras en las provincias catalanas. Señora Presidente, yo no dudo de las necesidades de las infraestructuras ferroviarias en la comunidad autónoma de Cataluña. Dios me libre. No dudo nada. Pero sí permítame que crea que la red ferroviaria de esas cuatro provincias es bastante más amplia que la existente en otras muchas provincias de España, que por lo que se ve, de nuevo, van a seguir sin contar con una atención parecida por parte de este Gobierno. Permítame que solo como ejemplo le hable de la provincia que tengo el honor de representar, que no sotaque la provincia de Huelva, que como usted bien sabrá, solo cuenta con una vía férrea de ancho ibérico, una, que precariamente la une con Sevilla. Y además tiene otra línea, sí, con Extremadura, que es casi una broma. Porque aunque esta línea debería vertebrar la provincia de norte a sur, como parecería obvio, y, entre otras cosas, ser la vía de acceso de esas mercancías de las que usted hablaba, de las mercancías del este de España al puerto de Huelva, que está considerado el quinto, sexto puerto más importante de España. Mercancías que ahora, qué casualidad, acaban los puertos portugueses. Pues esto, que sería lo deseable, claro, que mercancías españolas potenciaran la actividad de un puerto español, es ahora muy complicado, con unas infraestructuras del siglo XIX y que, desgraciadamente, como se ven los presupuestos, con esos 11 millones de euros que ustedes han presupuestado y van a destinar, solo va a poder sanear algunos de los puntos de la vía, pues más o menos para que siga un funcionamiento. Pero si la situación es tan frustrante para los onubenses, sin duda, la tan prometida llegada de la alta velocidad a Huelva, esto es algo ya dramático, algo absolutamente fundamental para el desarrollo de una provincia costera, que, junto con Lugo, es la única que no tiene aeropuerto y que tiene unas condiciones terrestres precarias. Y, mire usted, el tema de la alta velocidad se ha prometido una y otra vez durante más de 20 años, la última vez el propio ministro Ábalos, en 2018. Pero, en estas semanas, y por enésima vez, hemos visto con desesperación que este Gobierno vuelve otra vez a darle una auténtica bofetada en la cara a toda la provincia, dejando el proyecto en un, de nuevo, estudio informativo. Así que, si en los próximos meses va usted a Huelva a explicar esa gestión equilibrada de las inversiones, además de llevarse el señor Ábalos, no tenga la menor duda que yo estaré allí para escucharla atentamente, para que nos explique la gestión equilibrada de las inversiones. Y voy terminando. Mire, señora presidenta, nosotros pensamos que estos presupuestos generales del Estado, en su conjunto, y no solo en el ferroviario, no son más que otro ejemplo, y no lo digo solo, por la provincia de Huelva. Hay unas cuantas, también, sobre todo en la España vaciada, que, insisto, este Gobierno parece, parece, que sigue considerando que en este país continúa habiendo provincias de primera y de segunda categoría. Pero sepa que esos millones de españoles, a los que, al parecer, ustedes siguen considerando de segunda o de tercera, y que ven, año tras año, sean cuáles sean los gobiernos, o sea, que da igual, que sean los rojos, los azules, unos u otros, que, en muchos casos, los intereses políticos. Y el pago de mezquinos peajes, a cambio de gobernar, a cualquier precio, eso sí, a gobernar toca, y lo que haga falta, priman, priman, sobre las necesidades de desarrollo y de vertebración de muchas regiones. Esos españoles, ténganlo claro, no entienden estas decisiones. Así que, esa España que se siente, en gran medida, frustrada y olvidada, continuamente por sus gobernantes, está empezando a ser muy consciente, pero que muy consciente de este hecho. Y estoy seguro que, más pronto o más tarde, van a dejar de consentir que una injusticia como esta se alargue más en el tiempo. Gracias. Sí, señor Taboas, muchísimas gracias por su comparecencia, gracias por su exposición, que es, por cierto, muy clarificadora. Y, por cierto, si pudiera circular esa presentación que ha expuesto, ese gráfico, e incluso las notas de su presentación, si pudiera circularlas a través de la comisión, le quedaríamos muy agradecidos. Porque, entre otras cuestiones, expone usted de viva voz datos interesantísimos, datos muy relevantes y que reflejan la situación interna de la compañía, pero son datos que escuchamos, no leemos. En los presupuestos generales del Estado, que Renfe ocupa una partida no pequeña, toda esta información que usted nos da no aparece. Y esto es muy importante porque nosotros, el Poder Legislativo, podemos venir aquí a interpelarle a usted, pero el común de los ciudadanos que se puede informar a través del BOE, a través de las webs y demás, y que no tienen la capacidad de interpelarle directamente como nosotros sí tenemos, esas personas viven en la oscuridad. Y esta cuestión que pongo de manifiesto con respecto a Renfe y a los presupuestos es bastante generalizada y la hemos estado viviendo a lo largo del día de hoy, en que ustedes, los miembros del Gobierno o de compañías públicas, vienen a exponer cuestiones que no aparecen reflejadas en los presupuestos. Y entre estas cuestiones nos expone usted iniciativas interesantísimas llevadas a cabo por Renfe. Nos habla de inversiones en herramientas digitales destinadas a gestionar el flujo de pasajeros y a controlar las posibles aglomeraciones. Es interesantísimo. Habla usted del desarrollo de aplicaciones informáticas para tener España en un clic, el transporte en un clic. Pues parece muy interesante, pero son, sinceramente, funciones que más bien parecen de una startup que de una compañía pública dedicada al transporte de pasajeros. No sé si Renfe tiene el know-how, tiene las herramientas y tiene la experiencia que le permiten ser eficiente en desarrollar este tipo de tareas, pero yo más bien diría que no. Renfe es fantástica como gestora logística, como gestora de pasajeros, como administradora de los trenes, tiene unos procedimientos complejísimos, pero es un área muy concreta. Y no parece que tenga muchísimo sentido ni que sea eficiente para el erario público invertir en cuestiones tan novedosas, tan distintas, y al final que exigen un aprendizaje tan complejo como es el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Y lo peor, usted no se expone a estas cuestiones, que son muy interesantes en el plano objetivo, pero que no parecen oportunas en este momento, sobre todo, y luego vemos que Renfe tiene ciertos agujeros o ciertas situaciones que han quedado desatendidas. Y sin ir más lejos, tenemos el desprendimiento que se produjo en 2011 en el puerto de Somosierra, que sigue bloqueando el tramo entre Soto del Real y Aranda de Duero, que es al final una vía vertebradora de las mercancías de los pasajeros que llegan a la Comunidad de Madrid. Y eso sigue ahí parado, mientras que Renfe se dedica a desarrollar aplicaciones. Vimos en agosto cómo se gestionó de forma poco elegante ese accidente que se sufrió, o que acabó con un vagón arrojado al río Sil. De nuevo, no parece que los recursos sobren y que las situaciones estén, pues de alguna forma, tan controladas como para poder dedicar recursos necesarios a eso, a desarrollar aplicaciones y a cuestiones que son muy interesantes, pero que no parece el momento ni el lugar. Continuamos. Hablaba usted precisamente de las estaciones de cercanías que sufren en muchas partes de España, y en concreto en Asturias, un abandono absoluto, tanto en términos arquitectónicos, algunas de ellas han tenido que ser precintadas por riesgos en la seguridad personal, como en el aspecto humano, estaciones en las cuales no hay una persona que atienda a los posibles pasajeros. Continuamos con el abandono. Han ustedes abandonado la línea Madrid-Lisboa, Madrid-Galicia, Barcelona-Galicia, y precisamente Madrid-Lisboa, que además era una de las conexiones internacionales, porque era Lisboa-Endaya. Y la han dejado ustedes abandonada. Y entonces viene aquí el portavoz de Podemos, que por cierto no está, nos habla de la función pública del ferrocarril, nos habla de la santidad del sector público, y el sector público, sin embargo, ha dejado abandonadas estas tres líneas, una de las cuales era la única que conectaba a tres países de forma directa. Y bueno, usted nos dirá que eran deficitarias, que el ferrocarril, pues, que tiene que atender a cuestiones de eficiencia, estoy de acuerdo con usted, si alega estas cuestiones, pero ese servicio social, ¿qué ha sido de ello? Por otro lado, y ya en otras cuestiones, ha hablado la presidenta de ADIF, ha expuesto hace pocos minutos esa estrategia que hay del trasvase de los pasajeros de la carretera al ferrocarril, a la vía, y es una cuestión muy interesante, y es una cuestión que apoyamos, no solo por las cuestiones climáticas que ella parecía tener muy en la cabeza, sino por cuestiones de eficiencia en general, creemos que el ferrocarril es un gran método de transporte, pero parece que usted no trae esas estrategias tan entre los dientes como los traía su compañera homóloga, usted no nos ha expuesto ningún sistema, ningún método, más allá de alguna forma mostrarnos las dificultades que se viven, ninguna estrategia concreta para atraer de nuevo pasajeros a los trenes, más allá de esos sueños de ganancia, esas quizás algún día funcionen aplicaciones, etcétera, etcétera, pero cuestiones realistas no las tenemos, la frecuencia de los trenes no solo se ha incrementado para que los pasajeros, el número de pasajeros por tren se pueda reducir, sino que han reducido la frecuencia de los trenes, lo cual obliga a los pasajeros que hayan a ir más concentrados, no han establecido sistemas de distanciamiento en los trenes, entonces son cuestiones, sí, han eliminado la cafetería, lo único que han hecho, todo lo demás sigue igual, y las aplicaciones, bueno, algún día llegarán, pero a día de hoy lo cierto es que no están, entonces a salvo de que hay alguna otra cuestión que ustedes tengan en mente implementar y que usted no nos haya expuesto hoy aquí, parece que las gráficas irán a la baja y en este sentido le voy a lanzar una pregunta que es, bueno, en cierto modo personal y corresponde mucho a mi circunscripción y me gustaría que me diera su opinión y estas son una tanda de preguntas directas que le voy a lanzar que me encantaría que me respondiera. Primero, ¿cuándo considera usted que los pasajeros de tren podrán llegar en sus trenes de alta velocidad desde Madrid hasta Asturias? Porque es una promesa que lleva retrasándose años, años y años y costando euros y euros y euros al erario. Sería muy bueno, señor Taboas, que nos diera una fecha, la fecha que usted estime y nos diga o eso no queda en mi competencia, va usted a presionar, se compromete aquí a presionar a quien le corresponda para que ese tren y esa conexión de alta velocidad Madrid-Asturias termine. ¿Qué va a suceder con el corredor del Mediterráneo? ¿Cuándo va a llegar el corredor del Mediterráneo? Díganoslo, díganos, tengo el firme compromiso de que esto suceda tal día. Y ya con esto voy a terminar. También me gustaría, señor Taboas, ha hablado usted de los beneficios, pérdidas de Renfe. Me gustaría que nos diera, si puede ser, y esto es una cuestión de contabilidad interna que no sé si la tendrán disponible, pero ¿cuánto le cuesta cada billete de Renfe, sea por tipos, sea por medias, al erario público? Porque sabemos que Renfe es deficitaria, lo cual supone que el pago por cada billete no cubre los costes. Es decir, que en cada billete el erario público está pagando una porción. Me gustaría que nos diera ese cálculo, si lo tienen a disposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, señor Toledo, por su comparecencia para explicar los presupuestos del área de su competencia. Nuestro sistema público portuario, como usted conoce, está formado por 46 puertos de interés general que administran 28 autoridades portuarias y cuyo control de eficiencia corresponde al ente público que usted preside y que representa el 1,1 del producto interior y del producto generando un empleo directo de más de 35.000 puestos de trabajo. De ahí la importancia. Para cumplir sus objetivos, en el 2021 tiene previsto invertir en los presupuestos generales del Estado la cantidad de 1.001 millones de euros más los 140 millones de euros procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia. Por otro lado, ustedes preven unos beneficios a la finalización de ese periodo contable de 129 millones de euros. Unas perspectivas excesivamente optimistas dada la situación de la paralización total de tráfico de cruceros y una previsión hecha por ustedes mismo entre el 10 y el 16 por ciento de disminución del resto del tráfico portuario como usted ha afirmado anteriormente. Los presupuestos generales del Estado hacen una exposición genérica de dónde pretenden emplear esas partidas pero citas específicamente los costes del ejercicio previo para comprobar la adecuación de los medios de lucha contra la contaminación en los planes interiores marítimos. Entiendo que son los planes de emergencia marítimo, no es correcto. Esperamos que dentro de los planes interiores marítimos de lucha contra la contaminación se incluya la contaminación procedente de especies exóticas invasores y sus correspondientes procedimientos de comunicación a las autoridades competentes. Y me explico, he podido comprobar la existencia del alga rugulopterius o camurai como usted sabe en las aguas interiores del puerto de Tarifa y de Motril en las aguas interiores dentro del puerto no en la zona 2 sino dentro del puerto hecho contaminante que viene silenciándose desde el 2015 y para el cual según la contestación de una iniciativa realizada por este grupo parlamentario comunica que no se ha hecho ningún aviso a los navegantes desde el 2015 y además comunica diciendo que no se ha solicitado por ningún organismo público como excusa para no realizar ningún aviso a los navegantes de una contaminación por una alga una especie invasora. Igualmente dentro de esos ejercicios y con el objeto de hacer un uso más racional de ese dinero público sería conveniente junto al servicio de sanidad exterior un ejercicio de simulación al menos en los ocho puertos declarados ante la OMS como puntos de entrada de capacidad de atención a emergencias de salud pública como usted sabe y así entendemos que podría contestar al menos a las numerosas preguntas e iniciativas que hemos realizado este grupo parlamentario referente a las actuaciones a partir del 30 de enero del 2020 fecha en la que se declaró la ESPI emergencia sanitaria e interés internacional por ejemplo una de las preguntas no contestada es ¿se han comunicado los puertos de escala la necesidad de rastreo de contactos de algún pasajero portador conforme al artículo 27 y 27 del reglamento sanitario internacional y también conforme al manual para la gestión de eventos de salud pública a bordo de las embarcaciones iba a preguntarle también que citan que van a mantener las cuantías básicas de las tasas portuarias de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la ley de puertos del estado y la marina mercante pero ya me ha contestado en su exposición de que realmente va a aplicar el decreto 15 de 2020 de la reducción y cada autoridad portuaria aplicará una reducción conforme al tráfico que vaya teniendo y depende también las tasas las bonificaciones de ocupación también sobre todo la tasa lo que estamos preocupados principalmente la tasa T1 que como usted estaba diciendo anteriormente pues había una reducción de tráfico de pasaje bueno entonces ya me ha contestado a las preguntas que le tenía preparado para en cuanto a las tasas portuarias entonces le quería preguntar también aprovecho para preguntarle si tienen previsto la contaminación por ruido a causa de los motores auxiliares en Tenerife Santa Cruz de Tenerife el puerto de Santa Cruz de Tenerife los auxiliares que estamos tienen la vivienda las viviendas justo la avenida Naga está justo encima donde atracan los barcos y se oye los motores auxiliares no creo que sea muy complicado conectar la corriente eléctrica directamente al puerto al barco hacer una instalación muchas gracias yo soy diputada por Banea y concretamente resido en Ibiza así que el avión es mi medio de transporte habitual los aeropuertos están desiertos los vuelos reducidos al mínimo común denominador y ya ni siquiera se mantienen prácticamente vuelos directos ni siquiera entre Ibiza y Madrid el sector de la aviación comercial como bien decía es uno de los sectores más castigados también los comercios de las instalaciones aeroportuarias y las empresas de ground handling o operadores de tierra y en ese sentido debemos agradecer porque nos consta las negociaciones y las renegociaciones que han hecho de sus contratos y las medidas económicas que han adoptado para estas empresas a pesar de ello los presupuestos para 2021 reducen las subvenciones y apoyan el transporte aéreo en 18 millones y medio de euros que detraen de las bonificaciones para la condición de residentes este gobierno ha quebrado el sistema las compañías aéreas y las aeronáuticas ¿cómo cree usted que se puedan recuperar las compañías sobre todo detrayendo las subvenciones? ¿cómo piensa que pueden seguir operando los vuelos? ¿cuáles son sus previsiones al respecto de la recuperación de AENA? ya sé que ha dicho que no tienen previsiones propias pero supongo que tendrá una opinión y me gustaría conocerla al respecto y ahora el gobierno hace sus presupuestos generales unos cálculos de estimación de ingresos y de crecimiento disparatada e inflada ya se ha hecho una previsión de lo que va a ganar AENA en 2020 a pesar de no tener ni idea de la evolución de la pandemia ni de si van a adoptar o acordar otro confinamiento domiciliario es decir el gobierno no sabe qué medidas va a adoptar pero sí sabe en base a esas medidas que desconoce cuáles van a ser las consecuencias o los ingresos de AENA pero no solo eso va más allá el gobierno vaticina un aumento de nada menos que un 61,5% para 2021 cuando nos quieren tener confinados hasta mediados de mayo del año que viene si tenemos en cuenta las previsiones que usted nos ha compartido de que el sector ha caído un 70% y que la recuperación prevista no será hasta entre 2024 y 2027 resulta evidente que en 2021 AENA no va a recuperar un 61,5% sería recuperar prácticamente su pérdida íntegra casi del 70% en menos de un año como factor de sorpresa a las desconocidas futuras medidas del gobierno se suman las restricciones de terceros países y consecuentemente los acuerdos con operadores extranjeros el hecho de que la gente no quiera venir ya no es por la peligrosidad que también como usted ha comentado sino también las restricciones que establecen sus propios países ¿cree que las previsiones de los presupuestos generales están desfasadas en relación a la evolución de la pandemia? ¿cuáles son sus previsiones? como ya le he preguntado por último en relación con los pliegos de las cláusulas particulares que rigen la adjudicación de los contratos de servicio por el procedimiento abierto convocado el pasado mes de septiembre hemos tenido conocimiento que son bueno esto es concretamente para brindar los servicios de seguridad privado convocado en los 42 aeropuertos de su red el concurso ha quedado desierto el motivo vendría a ser la cláusula 46 de la página 111 la cual faculta a ENA de forma unilateral a suspender el contrato cuando se produzca un hecho objetivo y cito literalmente una reducción del 25% del tráfico de pasajeros registrado en el mismo mes del año 2019 o sea necesario optimizar las instalaciones aeroportuarias debido a la reducción del tráfico situación que de facto ya está ocurriendo a día de hoy cuando el descenso del tráfico aéreo en el conjunto de la red ya supera el 25% en relación con el mismo periodo de 2019 lo que supone que de iniciarse el contrato iniciaría en suspenso o facultando a ENA para suspenderlo y por eso el proceso ha quedado desierto esta cláusula justificaría para ENA el cierre total o parcial de algunas de las instalaciones lo que supondría la necesidad de las empresas adjudicatarias de realizar ajustes temporales o definitivos en la plantilla con importantes costes es evidente que AENA está sufriendo pérdidas como ya lo hemos comentado que deben hacerle tomar medidas pero cree que la solución es trasladar mayor desequilibrio económico en las condiciones contractuales con sus proveedores de servicios el hecho de que no se desprenda ningún mecanismo de compensación para la empresa adjudicataria no cree que resulta contraria a las previsiones de la ley de contratos del sector público y específicamente el artículo 208 de daños y perjuicios no cree que el hecho de que el concurso quede cierta es una muestra de que esa no es la solución tiene pensado retirar esa cláusula para que los servicios no queden desprovistos o cuál es la solución que propone muchísimas gracias